¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una lectura nueva para ti en el día de hoy. Va campana, seres divinos. No voy a repetir lo de la campana porque cuando repito me llenan de comentarios que repito todos los días lo mismo y generalmente nunca repito lo mismo, seres divinos. Creo que es un canal que justamente no repite, no repite todos los días como lorito las cosas, o sea, no lo hago. Y me duele que me critiquen la pulsera y me duele porque soy piscis con ascendente piscis, seres divinos. No hay manera que no me duela, sé controlarme, sé mantenerme dentro de un equilibrio porque ya tengo muchos años trabajando en esto, pero en esto me refiero a mi desarrollo personal y espiritual, pero de cualquier manera me duele. Así que lamento a las personas que llegan y no les gusta la campana, lo siento mucho, la campana es de Clara del Oriente, la pulsera es de Clara del Oriente, la gitana que me asiste en este tarot. La gitana que hoy me asiste desde el mundo espiritual, pero en otra vida fuimos muy compañeras una con la otra. Recuerdo mis vidas pasadas, no fue fácil entenderlas, entender la energía de Clara del Oriente, no fue fácil, fue una vida para entenderla y bueno, yo no puedo dejar de darle gracias a mi equipo completo, aunque a alguno no le guste. Lo lamento a quien no le guste, puede buscar otro canal, todos son gratis y todos son buenos, ¿sí? Ahora sí, va a campana, seres divinos. ¡Ay, qué hermosa, qué hermoso, qué belleza! Muy bien, creo que vamos a hacer un tarot. Energía para mi ser divino, por favor. Creo que vamos a abrir una carta de oráculo hoy que a ustedes les gusta mucho. ¡Oh, por Dios! Tres de espadas, ya les muestro. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? El tres de espadas no generalmente habla de traición, puede hablar de muchas cuestiones de la vida en la que tú te hace llorar. La vida es dura, ser divino. Nadie dijo que la vida sea un paraíso. La vida es dura, te hace llorar, te purifica los dolores. A veces lo difícil, a ver, lo complejo es cuando el sufrimiento te convierte en una persona fría. Ahí sí, ahí no vamos a hablar después. Pero al lado del carro, es como que tus lágrimas, tu aislamiento, te permite darte cuenta y entender. Es como que se te rompe el velo de la mente, de lo a vista y dices ¡Opa! Mirá cómo eran las cosas y yo no me había dado cuenta. Era tan sencillo como eso. Eso es lo que está pasando últimamente. No estás ofreciendo resistencia. Bueno, por lo menos hasta acá no lo veo, ¿sí? Sino que estás avanzando hacia adelante en lo que tienes que buscar. Aquí en estas cartas de Oshosem, yo generalmente lo que hago es buscar tu alma. Aquí yo estoy buscando tu alma, aquello que tú escondes, inclusive, ser divino, para ti mismo. Inclusive escondemos nuestras debilidades para nosotros mismos. O nuestros gustos, o nuestros dolores, o lo que sea. Ahora sí, presente por favor. Vamos a ver cómo viene tu presente. Seguimos. Me encanta, me encanta. Toma conciencia, te despiertas. Bueno, parece que esta lectura va por las cuestiones de lo que me gusta a mí, ¿no? De lo que conozco, de la espiritualidad que conozco mucho. Conozco mucho y tengo argumentos para decir lo que digo. Eso es lo importante. Acá yo no estudié en un libro, ser divino. Yo lo viví. Yo acá lo que estoy manifestando es vivencias. Nueve, la madurez y la abundancia. Voy a aplaudir. Me encantó. Después de todo este camino, parecía que había dos cartas, pero no, estaba buscando como una segunda carta. Después de este camino de entendimiento, de despertar, de tomar conciencia sobre un asunto que ya voy a investigar qué es. Después que estas lágrimas purificaron tu corazón y también tu cuerpo, para que no son martices en enfermedades. Vienen, ustedes observan los colores, ¿no? Pasamos de colores grises y apagados y oscuros a colores de alegría, a colores de abundancia y momento de recoger los frutos de las buenas acciones. Las consecuencias que nosotros tenemos en nuestras vidas, o sea, lo que nosotros recibimos en nuestras vidas, no es más que la consecuencia de tus actos, de tus vidas pasadas y de esta vida misma, ¿sí? Entonces, esto, cuando te llega esta felicidad o esta abundancia en algún área de tu vida, más que nada en la mental, en la conciencia, ¿sí? La abundancia en la conciencia me refiero cuando tú te sientes pleno siendo lo que eres y te sientes pleno y en paz teniendo lo que tienes, o sea, sintiendo lo que sientes, ¿sí? Cuando tú estás en paz, cuando tú te concentras en las soluciones, ahí es cuando tú te sientes bien, ¿sí? Contigo mismo. Por eso que esto es tan bonito de verlo, me gusta mucho, lo disfruto junto con ustedes y ahora sí vamos a buscar el tarot, vamos a ver qué es lo que el tarot quiere revelarte, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por el tres de espada, vamos a investigar qué es lo que te hizo llorar y de esa manera poder ayudarte y darte más herramientas. Porque este canal, Tarot Medio en Macarena y Tarot Medio en Atemporal, digamos que nos ocupamos más que nada de darte herramientas, ¿sí, ser divino? Porque a mí no me sirve, o por lo menos a mí en lo personal no me sirve simplemente que me estén diciendo te va a pasar esto, te predigo esto, va a estar bonito, va a estar lindo, vas a encontrar un novio y no estoy criticando otros canales, simplemente que a mí yo necesito más, yo necesito que me ayuden a crecer y aquí por eso estamos haciendo eso. Seis de copas, ser divino. Bueno, aquí no me queda otra que decir que estas lágrimas es por una nostalgia de algo del pasado. Tiene que ver con tu pasado de niña, con tu infancia, con tu madre, con tu padre, con tus hermanos y en el caso romántico con un ex, con una persona que ya no está en tu vida. La carta del mundo, ¿eh? La carta del mundo en este Tarot es muy bonito. ¡Guau! Y la carta del dos del Pentáculo. Bueno, ¡guau! Esto es grande, esto es el mundo y el avance. Es como que a partir de este entendimiento, tú entras en un equilibrio perfecto, casi que diría universalmente perfecto. Porque para muchos de ustedes avanzan cerrando ciclos, avanzan cerrando ciclos, y para otros grupos están poniendo un poco de resistencia. Yo les voy a explicar algo. Cuando no se ofrece resistencia a la vida, es cuando tú estás en un estado de gracia, de tranquilidad, de ligereza, de cómo las cosas pasan porque pasan. No estoy hablando de conformismo, estoy hablando de no ofrecer resistencia a una situación dolorosa. Acá es una traición, una angustia, algo que te produjo el pasado, y fue grande, no fue algo pequeño, porque tengo el mundo al lado. O sea, alguien que realmente, como dice el dicho, era el mundo para ti, o era alguien que realmente significaba mucho para ti, ¿sí? Y sí, mira cómo te encuentras. Cinco de copas. Estás en un luto, completamente en un luto. Estás en una etapa de superar algo muy feo. A ver, ser divino, como te digo, todos nosotros estamos en una condición de ir superando poco a poco y paso a paso las cosas que nos suceden en la vida. Simplemente, si tú puedes tomar una actitud de entender que son lecciones, o pruebas, o expiaciones, y tomar conciencia y equilibrarte a pesar del dolor y del luto, tu energía, a mí lo que me interesa que entiendas es que tu energía se eleva, tu frecuencia se eleva, y no entras en la frecuencia oscura y densa, sino que puedes sobrellevar esta situación de una manera calma, ligera y tranquila, sino ofrecer, como te dije, resistencia. Porque, te explico, este estado de ligereza no depende de que las cosas sean de cierta manera, o buenas, o malas. Cuando tú, para entender esto, ser divino, es muy fácil, observa cualquiera de tus mascotas. Si tienes mascotas, pues observa cualquiera de tus mascotas, observa cualquier animalito de la naturaleza y deja que te enseñe. Los animalitos tienen un montón de obstáculos en la vida, ¿sí? Y sin embargo, son lo que son, disfrutan de vivir. Tendríamos que aprender mucho del Mursi. Mursi vive una vida impresionante, no se desequilibra, a pesar de que pasan ciertas cosas. Eso es lo que es. Muy bien, vamos a seguir. Clarifícame la madurez. Vamos a ver qué es lo que te llega a ti. Ya vamos a hablar de amor, ¿eh? El hierofante. ¡Guau, guau, 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 guau! Esto viene grande, ¿eh? Y el loco, ser divino. Dos arcanos mayores que se puede hablar horas. ¡Qué bonitas lecturas! Bueno, básicamente vas a entrar en un campo energético neuronal, porque el haz de espada habla de la mente, ¿sí? Del comienzo de nuevos pensamientos, el comienzo de ver la vida de otra forma, de otra manera. Vas a comenzar a experimentar lo positivo, porque comienzas a pensar de forma positiva. Es un cambio de mente acá, ¿eh? El arcano del hierofante, el papa, siempre habla de una persona de alto rango, de una persona que tiene el poder en lo que habla, ¿sí? Habla también de cosas certezas, ¿sí? De certezas, de encontrar verdades. Es como que tú encuentras una verdad, y muy grande, que cambia tu forma de ver la vida, ¿sí? Y comienzas a caminar diferente, ¿sí? Sin carga. El loco es una energía que va por la vida siendo feliz. Va por la vida siendo feliz. Mira esto, ser divino. Es lo que te dije yo. La abundancia y la carta del loco. Vas a comenzar a caminar, a disfrutar de lo que tengas desde otro lugar. Si hablamos de amor, que a veces se me quejan de que hablo solamente de solteros, no hablo de solteros, hablo en general. Solteros, casados, amantes, triángulos amorosos, no importa. Yo siempre les digo tu conexión. Esa persona que te hace temblar las piernas. Esa persona que no se va de tu mente. Ese es el sentimiento del alma, ¿sí? Ese sentimiento del alma que, a pesar de que no quieres sentir, lo sientes. Esa es tu conexión. Siempre. Entonces, hablando en términos de romance, aquí, obviamente, hay alguien del pasado que todavía tú no olvidas. Aquí estás buscando avanzar a pesar de ese dolor. No estoy diciendo que está regresando nadie por el momento. No pregunté, pero por el momento, tú te estás enfocando más en ti mismo, ¿sí? En tu trabajo, en tu libertad financiera, en tomar cuestiones, en madurar, ¿sí? En madurar en ciertas circunstancias, en tomar, en elegir la abundancia que te aporte, o sea, de manera de, como de una ley de atracción, ¿sí? Manifestando cosas muy bonitas, manifestando comienzos hermosos, manifestando el arco iris, estando en paz contigo mismo, también dedicándote al estudio o a viajes, seres divinos. Bueno, tengo el carro ahí o te gustaría hacer un viaje de renovación. Otras personas, otros de ustedes, se van a dedicar mucho a la espiritualidad, ¿sí? La conciencia y el Papa se van a dedicar a crecer en, como ser divinos, que yo les digo, ¿sí? A crecer como esa persona que puede manifestar rápidamente, sentir una emoción y trasladarla al mundo de esta física cuántica tan importante, esas ondas, de esas frecuencias, de que yo siempre les enseño poquito a poquito. Bueno, yo estaba preguntando sobre el romance para ustedes y me sale bajo el mazo el Rey de Copas. Rey de Copas, Rey de Bastos y la Luna, Ser Divino. ¡Oh, por Dios! Acá hubo un triángulo amoroso sin duda alguna. Si no te resuena, por favor, Ser Divino, no te pasa nada. Pero aquí hay dos personas. Por ahí tú no te enteraste, pero acá hay un Rey de Copas, la Luna habla de algo escondido y hay un Rey de Bastos. No importa el género, Ser Divino, si eres hombre, son dos reinas, ¿sí? No importa, es lo que a ti te guste. ¡Ah, pero me entró a interesar esto! Vamos a preguntar, ¿qué significa la Luna? Una primera instancia para ver, es como que la claridad se escondió con la Luna y está oscuro. Clarifícame la Luna, por favor. Yo pregunté por romance de lizar divino y me saltan estas dos personas. Diez de Bastos. Mira esta carta, por favor. Es un señor que carga dos niños. Repito, te vuelve a confirmar, inclusive con la ilustración, que tú eres esta persona que cargas dos niños. Puede ser que cargas con dos hijos, que tienes problemas con dos hijos ya, bastante adultos, pero que pueden comportarse como personas inmaduras, sí. Pero yo estaba preguntando por romance, así que si es por romance, también puede ser que tengas una relación con alguien con la que tuviste hijos y una persona que llega. Pero la cuestión es aquí que lo que ocultas, o lo que se oculta en esta relación, tiene que ver con algo que cargas, sí, con algo que te cansa, que te has cansada, cansado de no contarlo, de no decirlo. Es como que estás recontra cansada de no ser sincero o sincera. No sé cómo voy a preguntar aquí. Vamos a preguntar un consejo para ti. Sí, un consejo. Un consejo. El ermitaño. El ermitaño como consejo. Mira ahí. Esta persona se está tomando su tiempo. El consejo que te da el tarot es que te tomes un tiempo para analizar las cuestiones, sí. Literal, literal es eso. Quiero saber qué debe aprender mi ser divino sobre estas circunstancias, sobre las que estuvimos hablando y sobre estas dos personas. Estas dos personas, si no son amor, son dos personas que están ahí muy cerquita tuyo. Te voy a dar características. Una persona es muy romántico, le gusta el arte, le gusta pintar, escribir, periodista, es muy dulce al hablar, tiene una voz muy hermosa, seductora, seductora. Y la otra persona es más extrovertido, más activo, como que nunca se cansa, sí. Le gusta mucho el trabajo. Bueno, estas tres cartas son cuando yo pregunté qué es lo que debes aprender de estas circunstancias. Madre mía, eh. Nueve de copas, la familia, ser divino, eh. Mira, el embarazo, sueño cumplido, la familia y el tres de pentáculos. Madre mía, ser divino. Yo te lo voy a decir porque no puedo ocultar lo que veo, sí, más lo que sentí de entrada. Tú tienes que aprender, con razón estás llorando, ser divino, eh. Con razón vienes, estás llorando, porque lo que tienes que aprender es que a pesar de que haya familia aquí de sangre, no quiere decir que todas esas familias sean realmente tu familia afín, o sea, tu familia, ¿cómo te lo explico? Tu familia espiritual. Esta familia que tú tienes en la tierra es tu familia cronológica de esta reencarnación. Pero no quiere decir que sea tu familia afín, o sea, tu familia originaria de tu alma. Pero, de igual manera, tú tienes que aprender a formar equipo con estas personas. Porque este es lo que me habla el tres de pentáculos. Compartir un equipo, formar equipo. Tú tienes que aprender a formar equipo, ya sea con alguien de tu familia, o con alguien del trabajo. Sí, porque el tres de oros me habla de trabajo, de equipo laboral, o de equipo para formar una sociedad. Tienes que aprender a confiar en alguien. Lo que pasa es que si esta persona te traicionó, está complicado que uno aprenda a volver a confiar. Ahí está el tema, por ahí está el camino. Yo voy a preguntar más por este diez de copas. Clarifícame el diez de copas, porque es familia. Quiero saber qué problema familiar aquí hay. Bueno, en las de pentáculos, en este tarot hay una corona. En las de pentáculos es quién manda. O sea, literalmente en este momento es quién manda, quién ordena, quién es el líder, quién lleva la corona y quién decide sobre los recursos económicos. Qué fuerte esto. Por eso yo nunca hablo de lo material, del dinero, pero me sale la abundancia. Pase lo que pase, tú vas a comenzar una vida nueva con la abundancia y con el loco acá abajo. No te olvides, en cuanto a tu vida personal. Y en cuanto al romance, yo voy a preguntar a ver qué pasa aquí. No me sale como que tengas que decidir entre una persona y otra. Si no tienes amor, ser divino, y me dices, no, Maca, estoy sola, tengo no sé cuántos años y no me interesa. Bueno, no interesa. Reina de bastos, acá. Esto va a... A ver, si no resuena contigo, de cualquier manera déjame decirte que estas personas están en tu energía. ¿Sí? Si no es un amor, es un amigo. Si no es un amigo, es alguien de la familia, como las características que te dije. Y tú sales como reina de bastos, mira que está el murcia ahí, y las personas, las personas te van a admirar, te van a reconocer, te van a aplaudir, te van a reconocer algo que tú quieres que te reconozcan. Sí, es algo que tú estás esperando que te lo reconozcan. Ahora, no pospongas por miedo. Algo que tú quieres hacer, no lo pospongas por miedo. ¿Por qué? Porque sea lo que sea que tú tienes miedo, porque el 3D, espadas, es un miedo a algo, tú tienes que avanzar para llegar a esta abundancia. O sea, no pospongas nada, no lo vas a hacer, simplemente te estoy recalcando, porque tú vas a tener conciencia, vas a tomar conciencia. Tomar conciencia, ser divino, es casi que el regalo más importante que tenemos los seres divinos, porque muchas veces no nos tenemos conciencia de algo. O la otra persona no tiene conciencia, no lo entendió todavía. Y cuando no lo entiende, no es que lo hace a propósito, simplemente no lo entendió. Va a llegar un momento en que lo entienda, que tome conciencia. Hay algo de esto en esta lectura. Tú tranquila, tranquilo, cuando sea el momento, las personas van a tomar conciencia y van a aplaudirte o reconocerte algo, porque vienes como reina de basto. Voy a hacer una síntesis. La síntesis a veces la hago, a veces no. No, ustedes en mi canal, ustedes saben que nunca saben con qué se van a encontrar. ¿Por qué? Porque sí, porque me gusta trabajar así, porque no me gustan las cosas rutinarias. Los cambios, yo siempre digo que los cambios es lo único certero que tenemos en la vida. Entonces, como que yo me adelanto a los cambios. Me mudo mucho, viajo mucho, me vivo en un país, vivo en otro, me voy. Cambio mucho, porque los cambios, antes que me produzca la vida los cambios, me los hago yo. Es una manera mía de vivir, no quiere decir que está bien nada. O sea, yo simplemente elijo de esta manera de vivir. Ahora sí, va, los cambios. El ermitaño, muy bien. Vas a tomarte un tiempo para razonar y buscar un nuevo comienzo para ti con personas que realmente te sumen a la vida. Vas a tomar decisiones, César Divino. Vas a tomar decisiones y vas a comenzar a soltar todo aquello que ya no te sirve, que ya no te suma en la vida. Exacto, vas a ir por recuperar tu autoestima o recuperar tus bienes materiales que te corresponden, lo que la manzana que te corresponde, el fruto de tu trabajo. Vas a ir por eso y vas a avanzar, a ver, vas a avanzar nuevos comienzos. Vas a avanzar, pero siempre en un comienzo de algo nuevo. No te veo regresando con alguien de atrás del pasado. No, este tema de la familia quedó para atrás, sí, quedó como en el pasado. Tú vas a avanzar hacia adelante. Muy bien, vas a avanzar hacia adelante y probablemente vas a hacer otra familia, o otro trabajo, o otra circunstancia de vida diferente a la que dejaste atrás. Bien, ten cuidado, sí, ten cuidado con, con no, o sea, con que te queden residuos en tu alma de esa traición o de ese engaño del pasado, porque todavía tú no logras superar ese dolor. Te va a costar un poquito porque tengo seguido a la luna. Es algo que tú estás ocultando y está bien, no quieres que las personas se enteren de tu dolor. Aquí veo que lloras escondidas, sí, aquí hay alguien que llora ocultamente, sí, y aparentemente se muestra como una reina de bastos, como una persona activa, nuevamente el pasado, sí. Hay algo que tú no logras soltar del pasado. El mundo para ti, sea lo que sea, vas a estar súper abundante, súper activa, tomando conciencia, poniendo orden en tu vida. Todas las cartas buenas salieron contigo. Este es el pasado y esta es la otra persona, sí. La otra persona... Guau, ser divino. Hay una persona acá que no puede dejar de pensar en ti. A ver, clarifícame eso. Es como que... Clarifícame el 10 de bastos. El colgado, sí, el colgado y el 8 de copas. Bueno, hay una persona que está en tu energía, mira esto, mira esto, que tú eres el sueño de su vida, sí, es como que te piensa todo el tiempo, está ahí, ahí, ahí está. Te piensa, eres el amor de su vida, ser divino, no te va a soltar. Es verdad que está en una pausa impresionante esta persona, está en el colgado, acá están los ángeles tratando de ayudar a esta persona, pero esta persona es un rey de copas, es mucho amor el que tiene hacia ti. Pero a ti te veo diciendo límites, por aquí ya está, si no cambias esa situación, esa energía, de elegir otras circunstancias diferentes. No quiere decir que sean mejores o peores, simplemente son diferentes. Estoy buscando algo acá para tomar el oráculo, estoy pensando qué oráculo tomar en este instante y lo voy a hacer con uno que sé que a ustedes les gusta mucho, que es los mensajes del más allá. Para los que no sepan, soy medio de incorporación, trabajo con entidades, soy de la religión de Umbanda, sube muchos años, más de 20 en la religión evangélica, luego tengo 10 años trabajando en un centro espírita, en la Mesa Blanca Centro Espírita. Si te interesan estos temas, busca en mi canal, conversando los videos que dicen en la lista de reproducción, conversando con una medium, que te cuento sobre estas experiencias. Por eso es que cuando tomo este oráculo, lo tomo muy pocas veces, porque aquí es donde es mi fuerte. Ahora, aunque ahora no lo entiendas, todo tiene una razón. Estoy con el resto de la familia. Espero que lo vean, seres divinas. Esto es muy fuerte, no me había salido nunca esta carta, esta energía más que carta. Dos más. Dos más. No está saltando. Yo ahora me concentro un poco más seria, ¿sí? Yo soy como una mezcla de la carta del loco con la suma sacerdotisa. Entonces, generalmente, soy muy divertida, de aplaudir, reírme, pero en estos momentos, generalmente no. Ahí me salieron las dos cartas. Madre mía, ¿eh? Aquí hay mucho para hablar. Volveremos a encontrarnos. Somos almas gemelas. Bien. El mensaje que me está llegando es algo así como que dice que tu vida y la vida de esta persona no se cruzaron al azar. O sea, tuvieron que vivir lo que tuvieron que vivir. Es como que todo tenía una razón de ser, ¿sí? Todo encajaba. Por algo ustedes se unieron en esta reencarnación y por algo él ya está en el plano, en la dimensión espiritual. Te dice que son almas gemelas y que vuelven a encontrarse. Pero lo más importante acá, me gusta mucho, es que está acompañado por el resto de la familia. Yo les voy a contar experiencias, un poquito de experiencias mías, cuando yo trabajaba en el centro espírita. Generalmente, las almas o los espíritus que bajan en un centro espírita buscan, muchos buscan ayuda porque están perdidos, ¿sí? Porque se rebelan y no quieren seguir a las reglas, digamos, del universo. Y después se pierden. Y la mayoría está buscando a la familia. La mayoría está buscando a la familia. Tengo experiencias muy bonitas, ¿sí? Inclusive personales en una mesa espírita que un primo bajó, un primo que había fallecido, un primo mío, ¿sí? Un primo hermano, un primo hermano mío que nos habíamos criado juntos, baja en mesa espírita y se incorpora en mi cuerpo. Imagínense la situación, seres divinos, que yo como médium reciba a un primo mío que ya está desencarnado. Es impresionante, no les puedo explicar lo que fue eso. Y cuando él baja, él dice algo así. Primero me pidió disculpas porque me venía ya, digamos, no molestando, pero sí, yo sentía mucho. Yo siento el mundo espiritual o sentía mucho en aquel entonces. Primero se pidió disculpas por haberme estado molestando. Dijo que se había escapado, les voy a contar esta anécdota para que ustedes entiendan un poquito cómo funciona. 31 minutos, bueno, lo hago rápido. Que se había escapado de donde estaba, que no sé qué quiere decir, pero creo que sí. Y que después no supo volver, porque él extrañaba a la familia, ¿sí? Extrañaba a su nietita. Cuando él falleció, había nacido su nieta. Y su nietita, casualmente, se llamaba también, le habían puesto Macarena. Entonces me dice, quiero conocer mejor a Macarena. Entonces vengo hacia ti, pero sin ánimo de lastimarte. Porque claro, las médium nos sentimos muy difícil, más una energía que nosotros conocemos, ¿no? Entonces lo que dijo, y aquí voy con el tema de la familia, es que él vino a ver su familia, pero que después no pudo volver a donde estaba su padre, su madre, en donde él estaba. Sí, que habló del lugar, un lugar hermoso, donde solamente hay amor, donde no existe ego, en donde las personas se apoyan una a las otras, los espíritus se apoyan unos a los otros, pero él no supo volver una vez que él estuvo en tierra. Entonces la energía que sintió fue la mía y ahí. Y el director del centro espírita llama a su familia y al segundo, creo que un milésima, porque quiero que entiendan que el tiempo en el mundo espiritual no existe. El tiempo no existe, no es lineal ni cronológico, es un tiempo del alma, no sé cómo explicarlo. Y al segundo, que yo estaba con mi primo ahí trabajando, yo miro para el costado y veo a su papá, a mi tío. Así que fue muy fuerte. Se reencuentran, yo dejo de ver y él dice, llegó mi papá, muchas gracias, agradeció y se retiró. Cuento esto porque así funciona en el mundo espiritual. Y no estoy contando nada de un libro, lo estoy contando desde mi experiencia. De ese tipo de experiencias yo tengo muchas, 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 muchas. Ojalá pudiera contarles más, pero el tiempo no me da. Somos almas gemelas. Vamos a ver qué te dice acá. Dice que te reuniste con él en la vida terrestre para ayudarse mutuamente a crecer, a aprender y a amar. C dice que todo eso trajo consigo situaciones dolorosas, lágrimas, y que han puesto en prueba la gran paciencia y nuestra capacidad de perdonarnos el uno al otro. Te pido perdón con todo mi corazón, con toda mi alma, por cualquier sufrimiento que haya podido causarte. Siempre lo mejor, siempre hice, siempre traté o siempre hice o intenté hacer lo mejor que pude. Espero, por favor, que te desprendas de cualquier rencor o resentimiento que puedas guardar contra mí, por tu propio bien y no por el mío. Espero que de alguna manera te haya ayudado a crecer y a evolucionar. Quiero contarte que volveremos a encontrarnos, pero en otras circunstancias, porque somos almas gemelas. Ahora sí, namasté para ustedes.